Hola, me encanta saludarlos. Hoy voy a contarles datos y curiosidades y además detrás de cámaras del gran final de la telenovela mexicana Sin Tu Mirada. Los últimos días de grabación fueron de tristeza para el elenco. Al despedirse de sus compañeros, Claudia Martín le dijo adiós a su bebé en la ficción. Con estas escenas todo fue de memoria, entonces después de estar grabando de 8 de la mañana a 9 de la noche, yo tenía que llegar a mi casa a prenderme 20 escenas o 30 escenas para el otro día. En el carro camerino, Scarlett Gruber, Vanessa repasaba los libretos. Siempre la he visto en bastante fresa y yo amo como la he visto. En la vecindad, maquillaje, ensayos, todo listo para grabar las últimas escenas. Como pueden ver hay muchas personas de producción necesarias para hacer posible que se grabe una sola escena. Los villanos Isauro, Lucrecia, Luis Alberto y Susana pagarán por sus maldades. Rodaron las escenas en el hospital con cámaras de cine, el productor le regaló la máscara de Isauro al actor Carlos de la Mota. Son escenas muy complicadas que hay que repetir muchas veces, hay sangre, pero sobre todo se despide un personaje que a pesar de que es malo, es entrañable. Hay que cuidar al compañero totalmente porque hay cuchillos, hay cosas, hay jeringas. Vanessa y Paulino podrán ser felices. El elenco de Sin Tu Mirada agradece a todos los televidentes que estuvieron pendientes de esta producción en las mañanas del canal RC. La gente, la verdad que se enamoró del personaje porque tenía muchas cualidades y la verdad que como actor recibir todas esas muestras de cariño es muy bonito. Estoy agradecida con el público que la siguió de principio a fin. Mucha satisfacción, mucho aprendizaje. Un personaje que pudo caer en los extremos, creo que lo sacamos a flote. Y después de tantos capítulos Marina la protagonista se quedará con Alberto o elegirá al Doctor Bazán. Este final será muy emocionante. Por eso queremos que te quedes en RCN. No se pueden perder el final de Sin Tu Mirada. Y ese es el resultado de la encuesta de la semana. Lo que más gusta del romance entre Lucía y Diomé son las canciones de amor. Y si usted quiere ver el final alternativo de Sin Tu Mirada, entre ya mismo al canal rcn.com o en redes arroba carlosochoa rcn y vota así. Hasta la próxima.